Hola, sensajos, soy Maynard, hoy vamos a los libros y hoy os vengo a hablar de mis youtubers favoritos. Bueno, había pensado mucho en hacer este vídeo, pues, para hablaros de los que más me gustan, pero no sabía si hacerlo solo de booktubers o solo de youtubers en general, o mezclarlos todos, y al final he decidido mezclarlos todos. Creo que tengo una lista de 12 en total, así que vamos a empezar. Bueno, pues la primera que tengo apuntada es Albanta de Ambidestreza, que es un canal que empezó hace muy poquito y ha subido como la espuma, y con razón porque la chica habla un poco de temas en general, sobre todo centrándose en moda, belleza y cosas así, es española, y pues me gusta mucho porque es una chica como muy cercana con su público y muy dulce, y me parece que transmite muchísima positividad, y entonces cada vez que veo un vídeo suyo, pues como que me anima, me anima a verla porque se la ve tan feliz haciendo cualquier cosa, que es como que se te pega. Me gusta como viste y todo eso, así que pues me gusta mucho esa chica y yo os la recomiendo. Luego tenemos a Carrie de It's Way Past My Bedtime, que es una inglesa, británica, que habla sobre todo, bueno ahora hace bastante tiempo que no hace uno de esos, pero antes sobre todo subía vídeos contando su experiencia personal sobre algunos temas que a mí de verdad me ayudan muchísimo sus vídeos, porque habla por ejemplo pues de la confianza en ti misma, de lo que pensarán los otros, y te cuenta su forma, su visión, su forma de verlo en eso, y la verdad es que pues da muy buenos consejos y es como si estuviera viendo a una amiga que me intenta ayudar. Además su voz me encanta, no sé por qué, o sea tiene un acento británico normal, pero su voz tiene algo que me encanta, y siempre que la veo pues la veo, aunque solo sea por oír su voz y su acento inglés, pues me gusta muchísimo, y es una chica súper maja y con un pelo súper guay todo se ha dicho, y pues es genial en serio. Luego tenemos a Andrea de Andrea Rowling, que es una booktuber que probablemente muchísimos conozcáis, yo la descubrí porque de hecho recibí un mensaje suyo en mi canal diciendo que si me podía pasar y tal, y vamos, esta chica también ha crecido muchísimo en muy poco tiempo, y también lo entiendo, porque yo lo que más veo en esta chica es que se trabajan mucho los vídeos, lo que es el contenido y todo, y la edición se lo trabaja mucho, porque además los libros que lee pues son juveniles y tal, lo que me gusta a mí, y cojo buenos consejos de sus lecturas, y pues me parece también una chica muy maja y tal, así a la cámara, así que pues espero que llegue también mucho más alto porque me cae muy bien, y pues me gusta mucho. Luego Amanda de It's Me Amanda, que bueno, esta chica, ¿cómo la conocí? Pues no sé cómo la conocí, pero me gustó al instante, no sé, la veía como muy diferente, y pero lo que más me gusta de ella, y yo creo que por eso la he cogido tanto aprecio así en Booktube y tal, es porque es la persona que más he visto parecida a mí en cuanto al fanatismo sobre los Juegos del Hambre. Quiero decir, porque yo veo muchísima gente, obviamente, fanáticos de los Juegos del Hambre, porque ¿quién no es en Booktube fanático de esta serie? O sea, de esta trilogía. Con serie me refería a serie de libros, obviamente. Pero la veo como que ve los libros de la misma manera que yo, los percibe de la misma forma y le llenan de la misma forma, o sea, porque, no sé, no sé explicarme, pero yo cuando veo sus vídeos o sus reacciones o cada vez que habla de los libros, me veo completamente reflejada, completamente, y eso hace que la entienda mejor y que sea como, I feel you, o sea, te siento en todo lo que tú sientes con respecto a los Juegos del Hambre. Y, pues no sé, también me parecen muy graciosas y tal en los vídeos, así que es muy guay. Ro, de Ro en la red, es una chica que descubrí, creo que por J. Peli Rojo, que es un youtuber también muy famoso en España, pero que sus vídeos tampoco es que me gusten muchísimo. En un vídeo salía ella, que era su novia, y vi que tenía un canal y me metí, pues me ha gustado muchísimo más que el de J. Peli Rojo. Porque es una chica como muy sencilla y muy graciosa y me hace mucha gracia, sobre todo sus vídeos que son repasos de comentarios. Bueno, lee los comentarios que la gente le deja y los representa como literalmente, entonces pues es muy gracioso, tenéis que verla. De verdad, es muy maja y me parece muy muy simpática. Y luego tenemos a Sierra, de Sierra Marie Makeup, que es una youtuber norteamericana de moda y belleza básicamente, y estilo de vida y esas cosas, que es pues como la típica chica que ves en Tumblr, que tiene la ropa perfecta, la habitación perfecta y todo perfecto, pues es esa chica. Entonces, cada vez que subí un vídeo, yo amo sus vídeos, o sea, estoy suscrita a muchas youtubers así norteamericanas que hablan de moda y tal, pero como esta es mi favorita de todas ellas, porque, no sé, todo en su vida es goals, goals, goals por todas partes, porque su pelo es precioso, su ropa es preciosa, su habitación es preciosa y todo es precioso y es como que... Y su forma de editar y con la música y tal, pues es muy guay y sus vídeos son... Ya solo por la estética, pues mola muchísimo y pues eso. Ahora un play. Bueno, estoy segura que le conocéis muchísimo porque es uno de los más conocidos en España. Simplemente sube vídeos criticando cosas, personas, series, lo que sea, y pues no sé, me hace muchísima gracia. Muchísima, en serio. Y no sé, no sé qué más añadir. Simplemente yo lo veo y me parto de la risa durante casi todo el vídeo y pues por eso me gusta. Otra booktuber sería Violeta, de Violeta Moon, que es una chica que me encantó desde el primer minuto en el que la conocí, en el que descubrí su canal, porque, bueno, su voz para empezar es súper bonita, es como que muy relajada y te... No sé, a mí me inspira mucho a tranquilizarme y a relajarme, no sé. La forma en la que habla de los libros es como súper bonita. Habla de ellos como... con muchísimo cariño, como si les tuviera un aprecio tremendo, como si fueran personas incluso. Y eso me llega muchísimo porque me lo transmite y es como un sentimiento muy bonito por la literatura, el que me transmite ella y pues me gusta por eso. Porque también sus vídeos tienen como mucha calidad en cuanto... Porque a ella le gusta muchísimo el cine y también habla de las películas con ese amor. Y no sé, sus vídeos están como muy bien... muy bien hechos siempre y pues me gustan mucho. Se nota que le pone mucho cariño y muchas cositas y... y pues eso. Luego Eva, de MyLifeAsEva, es otra youtuber norteamericana de moda y belleza, que es también la típica chica Tumblr con ropa preciosa, pelo precioso y todo precioso y pues nada más que añadir de ella. Luego tenemos a Claude, de Claude Rich Books, que es una youtuber del... no, es una booktuber, que también probablemente todos conozcáis, de Latinoamérica, que me parece una chica que habla de forma muy entusiasmada sobre los libros. Y no sé, es como muy súper feliz siempre en todos los vídeos, así que eso me transmite positividad también, como albanta. Y me gusta mucho, me gusta mucho porque también habla de libros en inglés que todavía no han traducido ni nada. Y pues me gusta que una... que una booktuber hable en español sobre libros en inglés que todavía no han llegado porque me ayuda a saber más de las novedades y a conocer su opinión, claro. Y pues me gusta básicamente lo que más por eso, por lo del inglés y tal, porque... pues me gusta. Y el último es el booktuber más conocido de toda España, el que tiene más seguidores, si no me equivoco, que es Sebas del coleccionista de mundos, que no me podía olvidar de él porque yo creo que fue el primero al que descubrí. Yo creo que sí, que fue el primer booktuber que he visto en toda mi vida. Y me encanta, pues... por lo que le gusta a todo el mundo y por lo que tiene tanto éxito. Por su sentido del humor, porque es muy ameno, porque te habla como con mucha confianza también, es muy cercano a su público. Y no sé si es porque le he cogido mucho cariño, porque es uno de los primeros a los que descubrí. Pero a mí me gusta mucho, me hace reír en todos sus vídeos sin falta. Me parece un chico muy simpático, muy natural ante la cámara, que no intenta fingir nada. Y bueno, los libros de los que habla, pues sus opiniones siempre son buenas, bien explicadas y me gusta mucho. Y pues nada, estos son mis youtubers favoritos, así en general, de todo YouTube. Si os ha gustado el vídeo y queréis que haga uno más concreto, ya sea de youtubers de moda o de booktubers o de lo que sea, pues me lo decís. Y yo os veo en el próximo vídeo. Mua.